En primer lugar, esta es una campaña en la que se decide el futuro de la comunidad y el futuro de los ayuntamientos y esto es una cuestión muy seria. El Partido Popular desde el primer momento ha intentado generar un clima que no tiene que ver con aquello que se va a decidir ahora. Es su línea de campaña, la línea de campaña de quien no tiene proyecto para la comunidad valenciana ni para las ciudades ni los ayuntamientos y como no tienen ese proyecto se dedican a generar una especie de primarias de las generales. Y esto no lo son. Es una falta profunda de respeto a los ciudadanos de esta comunidad. Y esa situación, por razones éticas y morales, no puede desaparecer del escenario. Por tanto, yo estoy absolutamente al lado de las víctimas como hemos demostrado. Lo demás es la utilización partidista permanente de aquellos que creen que por un puñado de votos vale todo la pena y no vale la pena. Es una situación de amoralidad repetida en varias instancias de la derecha española, desgraciadamente. Probablemente tenga pocas cosas que ofrecer a los ciudadanos de Madrid y por eso tiene que enzarzarse en una cuestión que le atañe más a su partido, en cualquier caso, de definir que a la presidenta de una comunidad autónoma. Eso parece que sea un mensaje dirigido a Feijóo. Parece que no le importa mucho el funcionamiento de la sanidad, los servicios públicos, de las cuestiones que importan a la ciudadanía, que tiene que generar un espacio de debate que es con su propio partido. Por supuesto, yo creo que en esto se ve claramente que está en una dinámica que no tiene nada que ver con las elecciones autonómicas. Gracias.